Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Eisbelz. En el vídeo de hoy os voy a traer una partida de la segunda ronda del Gran Suizo de la FIDE, que se está jugando ahora mismo en Isla de Man. La primera ronda, no sé si recordaréis, ganó Magnus Carlsen a Kuzubov, una partida muy rara, donde sacó una pequeñita ventaja, era una posición muy interesante, pero acabó perdido. Y es Magnus y juega posiciones perdidas y las acaba ganando, increíble. Pues en la segunda ronda jugó contra Alexei Sarana, un joven gran maestro ruso de 2650, un poquito más. Un chaval de 19 años que está en progresión, es un grandísimo jugador, pero bueno, de todas formas, está jugando contra Magnus Carlsen, número uno del mundo, y como veréis en el título del vídeo, le hace tablas desde casa. Sin jugar la partida prácticamente, porque como veréis, esta partida Alexei Sarana prácticamente ni la juega. Todo lo traía desde casa. Entonces, quiero resaltar cómo tener un repertorio de aperturas, por supuesto, es muy importante para saber qué jugar en cada partida, pero también es muy importante analizar las partidas del rival, ver qué juega, y elegir una línea acorde a lo que juega el rival y a lo que esperamos de la partida, ¿no? Entonces, en este caso, por supuesto, no creo que Sarana tuviera problemas en firmar tablas con Carlsen. Bendito problema, ¿verdad? Y entonces elige una línea donde él sabe que no tiene posibilidades de perder, intenta forzar un poquito, si cuela, cuela, y si no, pues tablitas, que tampoco está mal. Entonces sabe que Magnus juega la siciliana pelicán, ave Magnus, que él ha resucitado después de tantísimos años, yo me encanta, es mi línea favorita, así que, ave Magnus, gracias. Y bueno, sin más, vamos a la partida, ¿vale? E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, y entramos en la pelicán con E5, caballo B5, D6, alfil G5. Vale, en el match contra Caruana, bueno, sabréis que Caruana estuvo jugando caballo D5, se ha abierto un debate teórico muy grande en esa línea, pero bueno, Sarana no entra en eso, él tiene su línea, sabe lo que va a jugar, y va a jugar alfil G5. Veréis por qué. Después de A6, caballo A3, B5, aquí existe caballo D5, también, que es la línea más posicional, y tras alfil E7, alfil por F6, alfil por F6, y bien C3, bien C4, ¿vale? C4 es una línea que, aunque sea la ruptura, es más posicional, y C3 es una jugada más agresiva, ¿vale? Ninguna de las dos parece que tengan ahora demasiado veneno, así que Sarana, en esta ocasión, opta por alfil por F6. G por F6, y caballo D5. Aquí hay dos jugadas, ¿vale? Una es F5, donde, bueno, el blanco tiene muchísimas opciones, todas ellas muy jugables, muy buenas, E por F5, alfil D3, C3, G3, bueno, las tenéis ahí marcadas con colorines, mirad qué bonitos son los colorines, ¿verdad que sí? Y bueno, aparte de estas cuatro líneas, hay una línea muy interesante, que se jugaba bastante, hace unos años, en los matches de Kasparov contra Shirov, estamos hablando de hace ya 15-20 años, igual incluso alguno más, y es alfil por B5, que es un sacrificio muy interesante, y tras A por B5, caballo por B5, se llegó a la conclusión, de que esta línea eran tablas, eran tablas más o menos forzadas, el negro tenía que jugar aquí torre A4, ole, y bueno, pues, tras caballo C7, no vamos a meternos mucho en esto, vale, es una línea muy larga, en la que el blanco, pues, acaba haciendo tablas, en esta posición en concreto, se ha visto últimamente, como torre FD1, puede guardar alguna, alguna, alguna chance de ganar con blancas, vale, torre FD1, para jugar torre D3, y meter la torre también al ataque, pero bueno, la línea más, más jugada, más estudiada, es C4, con la dama D7, y esta línea, acaba aquí, con un continuo muy, muy bonito, dama B5, amenazando dama B8 mate, hay que hacer dama B7, jaque, hay que hacer dama 6, dama C7, que amenaza dama B8 mate, y bueno, con tablas, ¿no? Entonces, bueno, Carson no quiere, no quiere jugar eso, porque, bueno, él juega siciliana, y si juega siciliana, es porque juega a ganar, si, si le valiera hacer tablas contra cualquiera, pues, jugaría otras cosas, pero Carson siempre quiere ganar cada una de sus partidas, ¿no? Es muy cabezota en ese sentido, y me parece perfecto, me parece que un campeón del mundo tiene que tener el orgullo de decir, voy a ganar cada partida, ¿no? Igual que jugaba Kasparov, que jugaba Neidorf ahí a machete cada línea, o Sebeningen, o bueno, entonces, bien por el noruego. Por cierto, ¿sabéis cuál es el país donde está prohibido pedir nada de rodillas, ¿no? Pues en Noruega, Dios, qué malo. Entonces, aparte de F5, la otra línea principal es alfil G7 en esta línea, bueno, más que principal, la otra única jugada, ¿vale? Porque las demás no existen. Entonces, bueno, tras alfil D3, que es la línea principal, hay otras, pero bueno, alfil D3 está hecha para evitar F5 rápido, para jugar E por F5 y comernos el peón y peón de más. Entonces, eso evita que la dama defienda D5, y permite caballo E7, ¿vale? Por supuesto, si dejamos comer, el blanco tiene que tomar de peón y el negro juega F5, E4 y tiene muchísima actividad de piezas, cosa que el blanco no quiere. Entonces, caballo por E7, dama por E7, C4, F5, perdón, enroque corto, enroque corto, todo esto es teoría, ¿vale? Existe también aquí en esta línea dama F3, donde, bueno, hace años se jugaban partidas, se jugaban Anand contra Rakiavo, había muchísimas partidas de alto nivel, ¿no? Leco jugaba esto con negras, grandes jugadores, y bueno, la línea con D5, C por D5, F por E4, alfil por E4, que amenaza D6, truquitos, entonces, bueno, torre B8, torre FD1, y bueno, se considera que el blanco está un pelín mejor, pero, bueno, hay, hay mucho por resolver, creo que se llegó a la conclusión finalmente, en una partida de Anand, precisamente, contra Rakiavo, de que el blanco podía llegar a un finalito ligeramente superior, y apretarlo, y al final, Anand ganó esa partida, y, y desapareció la peliga. Pero bueno, en este caso, Sarana juega Damache 5, que es una línea principal, también, es una línea muy jugada, y, en 2009-2010, Carlsen, como la mayoría de la gente, jugaba torre B8, ¿vale? Hay partidas contra Shearoff, contra Topalov, veréis en la base de datos, y bueno, tras E por F5, esto es muy forzado, E4, torre A, E1, alfil B7, dama G4, torre F, E8, C por B5, T5, B por A6, alfil C6, todo esto es muy teórico, ¿vale? Y, aquí se han, bueno, Topalov probó torre C1, Shearoff probó B3, de hecho, Shearoff le ganó una partida a Carlsen, con B3, A7 también se juega, y se ha encontrado alfil E2, que es una línea que, en la que prácticamente, todos los jugadores de blancas ganan la partida, entonces, bueno, supongo que, que Sarana sabía esto, y dice, bueno, pues, aquí juego alfil E2, la tendría analizada, y, y, y le gano a Carlsen, ¿no? Pero bueno, nunca es tan sencillo ganarle a Carlsen, entonces, eh, bueno, pues, Carlsen no entra en esto, porque, porque sabe que no, que no debe, y juega D5, por supuesto, Sarana tiene D5 mirado, juega C por D5, dama D8, E por F5, dama por D5, y aquí, en la base de datos, había una partida entre dos grandes maestros, en la que el blanco jugó dama E2, y, tras alfil B7, F3, E4, alfil por E4, dama D4 jaque, torre F2, torre E8, y a torre E1, alfil F8, para llevar alfil a una buena diagonal, veréis como el blanco tiene, tiene dos peones de más, pero, tiene una posición totalmente, totalmente atada, ¿no? Hay muchísima compensación del negro, tanta, que de hecho, el negro acabó ganando aquella partida, ¿vale? Por lo tanto, aquí, Sarana tenía una novedad preparada, que es torre A de D1, y es una novedad que amenaza F6, que tiene mucha, mucha malicia, mucha, mucha mala gaita, así que, bueno, fuerza al negro, a jugar E4, el blanco juega alfil por B5, aprovechando que la torre toca a la dama, y el negro tiene que jugar dama por F5, si no se quiere quedar en un final, con 16 peones de menos, y tras dama por F5, cambiamos damas, y fuerza el blanco, jugar este final, con alfil D7, por supuesto, ese alfil G6, caballo C4, y peón de más, y mucha ventaja blanca, por lo tanto, alfil por D7, para poder recuperar, ahora en B2, y tras caballo C4, alfil G7, estamos en un final, donde hay muy pocos peones, por supuesto, cuantos menos peones, menos posibilidades de ganar, para cualquiera de los dos bandos, el alfil de G7, que podéis pensar, alfil contra caballo, ventaja negra, pues bueno, el alfil de G7, no es mejor que el caballo C4, y realmente, el negro tiene debilidades, el peón de E4 es débil, la torre de D7 blanca, es muy buena, el caballo va a llegar a D6, tocando F7, E4, objetivamente, el negro con buen juego, puede defender esta posición, puede hacer tablas, pero el blanco, no tiene forma de perder, es lo que yo llamo, una posición clip, una posición clip, porque es imperdible, no se puede perder, es lo que se llama, jugar a dos resultados, o ganas, o en el peor de los casos, tablas, vale, sale el señor antivirus aquí, a explicarnos cuatro cosas, vale, entonces, el blanco aquí jugó G3, claro, no vayamos a dejarnos el mate del pasillo, estaría gracioso, torre FD8, torre FD1, cambiamos un par de torres, y torre C8, vale, obviamente, si el negro se queda totalmente pasivo, pues el blanco va a apretar, entonces, bueno, ya sabréis que, en los finales, donde hay un par de torres por cada bando, es muy importante la actividad de la torre, ¿no? La torre en A8 no hacía nada, en F8, tampoco haría nada, no estaría el peón de A6, defendido, entonces, bueno, el negro busca actividad, ¿no? Torre D6, y torre C1, jaque, podréis pensar, torre C1, jaque, pero si ayudas al rey, ¿no? Que el rey baje G2 y avanza, ¿no? El problema, es que a torre C2, existe una jugada interesante, que es A4, y tras torre A2, para ir a comernos el peón, pues bueno, caballo por F7, torre por A4, y caballo G5, tiene varias amenazas, ¿no? Puede amenazar, torre D8, jaque, seguido de caballo E6, comiéndole al fil, el caballo de H7, o sea, el peón de H7, está atacado, el peón de E4, está atacado, entonces es feo de jugar con negras, ¿vale? Entonces Carlsen, aquí, pega este jaque primero, y después de rey G2, juega torre C2, porque ahora A4 existe E3, así que no se puede jugar A4, blanco tiene que jugar caballo por E4, torre por A2, y torre D8, jaque, forzando al fil F8, caballo F6, jaque, rey G7, por supuesto, caballo por H7, que puede parecer, ¿no? Ganamos un peón, pero bueno, al fil C5, toca en F2, toca el caballo, y no consigue nada el blanco, entonces, bueno, caballo H5, jaque, rey G8, y el blanco ya tiene la posibilidad de hacer tablas, ¿no? Caballo F6, caballo H5, caballo F6, caballo H5, y tablas. Por supuesto, estoy 100, 100 no, 101% convencido de que Sarana tenía esto preparado hasta aquí, segurísimo, pero segurísimo, y bueno, pues aquí, cualquiera firmaría las tablas, le daría el continuo a Carlsen, firmaría debajo del medio punto, y bueno, pues habría conseguido la hazaña de su vida, ya podría retirarse el ajedrez, vivir feliz el resto de su vida, pudiendo contarle a sus nietos que hizo tablas con Carlsen, pero bueno, Sarana dice, no voy a perder esta posición, mi torre es mejor, mi caballo es mucho mejor que su alfil, voy a jugar a ganar, que gano bien, que Carlsen encuentra todas las jugadas concretas, porque como veremos, hay que encontrar jugadas concretas para defenderse, pues tablas, vale, no tenemos nada que perder, G4, fijáis, la posición del rey negro es muy delicada, vale, entonces el blanco juega al ataque, A5, el único contrajuego del negro es coronar, que parece poco, pero ojo, si te coronan, te meten una dama, bueno, G5, A4, y H4, y aquí Carlsen hace una jugada, que a muchos se nos escaparía, a mí seguro, y a muchísimos también, que es torre B2, y torre B2 es una jugada imprescindible para defenderse, ¿por qué? caballo F6 jaque, rey G7, y H5, y aquí, la única posibilidad de defensa del negro es, jugar torre B5, buena, ¿por qué? por ejemplo, A3, existe una secuencia, que es caballo E8, rey G8, y H6, amenazando caballo F6, y mate, por lo tanto, única jugada F5, y torre D7, amenazando caballo F6, y mate, en H7 esta vez, por lo tanto, torre B6, única, y después de caballo F6, el negro tiene que tirar la calidad, entrando en un final, pues, donde el blanco está medio ganando, ¿no? por lo tanto, aquí Carlsen juega muy bien torre B5, preparado antes con ese torre B2, tan fino, que bueno, madre mía, y F4, que renueva la amenaza, ¿no? entonces, de nuevo única, jugada H6, ¿vale? si no, pues, caballo E8, seguido H6, y palma, palma el negro, así que, H6 única, buena, caballo G4, y alfil A3, una maniobra muy bonita, porque tras caballo por H6, parece la lógica, ¿no? nos comemos el peón, alfil E7, juega Carlsen, toca la torre, y cuando la torre se va, juega alfil por G5, obviamente, si F por G5, pues torre por G5, sigue rey por H6, con tablas muy fáciles, y si caballo por F7, el único intento de jugar a ganar, por parte de Sarana, torre B2, jaque, y a rey F3, alfil por F4, ¿vale? Carlsen, o sea, Sarana juega, bueno, caballo E5, antes de comerse el peón, y rey por F4, eh, cuidado, cuidado, no hagamos, rey por H5, porque nos dejamos mate, eh, nos echamos aquí, nos echamos aquí unas risas, ¿no? nos dejamos mate, nos echamos unas risas, como, como aquella vez, ¿no? que, estuvimos echando unas risas, hasta que, que nos dimos cuenta, de que el tartamudo, lo que quería era jamón, entonces, bueno, por supuesto, rey por H5, no, Carlsen juega a 3, y bueno, pues después de a 3, torre de 5, jaque, se va, a 2, y bueno, corona, para poder comerse el peón de H5, y Sarana no le fuerza este final, mucho, ¿vale? Aquí le da tablas ya, sin problema, no sé, igual le daba vergüenza intentar ganarle esto a Carlsen, pero oye, este final, son tablas, pero, hay grandes jugadores, que lo han perdido, ¿vale? Hubo un, muy famoso, un Kasparov contra Polgar, y Judith Polgar perdió este final, y ha habido muchos jugadores, muy fuertes, que lo han perdido, así que bueno, por intentarlo, en principio, lo peor que le puede pasar al blanco, es que haga tablas igual, ¿no? Entonces, oye, se puede intentar, pero bueno, hasta aquí el vídeo, de cómo, preparando una apertura, Sarana, tranquilamente en su casa, tranquilito, ha dicho, bueno, voy a jugar esto, y, y, no me gana Carlsen, 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 o sea, he hecho tablas a Carlsen desde casa, dice Sarana, buenillo, ¿verdad? Bueno, pues espero que os haya gustado, que a partir de ahora, os deis cuenta de cómo preparar las partidas, es algo muy importante, a mí me ha dado muchos puntos, a vosotros os podéis dar también muchos puntos, y a Sarana le ha dado, le ha dado unas tablas con Carlsen, colega. Bueno, yo me despido de aquí, preparad vuestras partidas, chavales, y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.